...y contento a todo el mundo en esa cueva. Sí, sí, increíblemente. El que está en la banca está feliz. El que está en la banca está contento y feliz porque sabe que en el sexto puede entrar a jugar. Como en efecto ha sucedido con Miguel Ángel Zanó, sustituido dos veces en el séptimo episodio. En el primer partido y en el segundo partido. Entonces, ayer te saca familia, el primer día Willy Vázquez que no juega a campo corto ya, que incluso hasta ha dicho que él se siente mejor en la tercera base. Te lo saca el primer día en el campo corto, te tiene a Wilfred Veras, que juega a los Jardines. O sea, jugó con dos novatos prácticamente el primer día de la final. ¿Y jugadores que no habituaron durante toda la temporada? Sobre todo porque a este muchacho lo sentaron. ¿A José Barrero? No, no, un mes y pico a Vázquez y después volvió. Ah, no, claro, claro. Y todos esos muchachos se mantenían sentados en la regular y de repente él sale con esto de la chistera, como dicen, con esta maña y le da resultados. Ahora, yo lo que creo que... Lo de Zanó, por ejemplo, y me excusa, el sábado que todo el mundo... Le dio resultados ahí mismo porque hubo al pitch y el corredor le llegó a la tercera. Zanó no le hubiese llegado a la tercera. Se fue a robo, hubo al pitch y llegó a tercera, correcto. O sea, provocó situación y eso es muy, muy importante. Crédito, sin duda alguna, a Fernando Tatis, que ayer, por ejemplo, hubo la situación con familia. Primero estaba tocando a Wester Rivas en esa entrada, con un hombre en primera y sin outs. Luego, finalmente, Wester no tocó. No tocó y entonces al tercero de la entrada no lo toca, con un hombre en primera y segunda. Y batió para doble play, familia en el octavo. Pero, ¿qué sucede? Le salvó todo. Barrero. Ya nadie puede hablar de esa situación de Tatis porque ese es un ron de Barrero. Le borró esa situación. Pero fácilmente hubiese sido un cero de película y un cero que él hubiese lamentado. Que él hubiese lamentado porque después de tú poner hombre en primera y segunda, un agente en posición de anotar, que tú no puedas ejecutar. Porque lo que demandaba ayer era un toque claro para mandarlo a la tercera. Para mí, la serie en términos de urgencia le ha dejado mucho que desear. Las estrellas han sacado la mejor parte, pero para mí el manejo no ha sido el más óptimo de ambas partes. Y las estrellas para mí están ganando, pese a William Azudillo, que no ha dado hit. Y utilizando palabras de mi hermano David, es un carnicero en los jardines. Pero claro. Definitivamente. Mira, pero todo el crédito ayer en esa jugada a él. Y te voy a decir por qué. Porque estaba jugando, David, casi en la zona de seguridad. Sí, pero es que su accionar fue de un tipo que no es... Pero déjame explicar. Que no es jardinero. Dilcio Tamache. Probablemente tú cambies de opinión. Probablemente no. Pero probablemente le da con menos ahínco. Pero es un gordo. ¿Un gordito? Un gordo, David. Un rodillo chiquito. Él vino... Pero esto es lo que te voy a decir y por eso es el crédito. Ruben, ¿quién Tamache? Déjelo yo. Usted. No, así no. Pero por eso es el crédito que yo le estoy dando a él. Porque pese a sus condiciones, el tipo vino de Cacelco, como le llaman. Y le llegó a esa pelota, viejo. Le llegó a esa pelota. ¿Tú sabes por qué él no dominó esa pelota? Porque ya él no tenía dominio de su cuerpo por la velocidad tan alta que generó. Por esa pelota le da en el pecho. Dilcio. En el pecho. O sea, él no tenía ya el control de su cuerpo porque venía a mil. Y para colmo de madre. Mira que estamos resaltando un error, cosa que no se ve porque hay que valorarle ese esfuerzo que él hizo. Para colmo de madre, la pelota le da en el pecho y se va para allá. Y él viene y se tira y dobla y tira. Una locura eso. O sea, yo creo que en vez de condenarlo, yo le doy el crédito. Bueno, yo le doy el crédito a Williams. ¿Tú sabes por qué? Porque ni Cano, no vi tanto a Lewin, salieron de la media luna. Yo estoy seguro que eso. No, no. Todo el mundo pensaba que eso era de Rayfield. Pero se quedaron, pero eso fue un fly en terreno corto. Pero lo que estoy hoy hablando es que no hicieron el intento ni siquiera. El intento, el aguaje. Se quedaron en la media luna, en la zona de tierra. No pisaron la grama exterior. Cano no gasta energía. Eso está bien. No, no sabemos que él juega así. Tiene 20 años jugando así. Yo no critico a Astudio. No corre duro para primera nunca. Yo creo que... Yo vi muchos liceístas con las caras largas, señores. Es un equipo. Un equipo que sabe... Sí, sí, pero... ...de ponerse de esa situación. Estar 0-2 cuando el tercer bate del equipo contrario es Willen Astudio. Yo pienso que da vergüenza. Ayer yo vi al grupo de mi amigo Ronnie, el pollo, Ronnie. ¿Cuánto le tiene? Va como de 7-0. ¿Quién? A Astudio. ¿Y Emilio? ¿Cuánto va? Va como de 10-0. Hay algo que... Por ahí era que iba. Por ahí era que iba. Mire, quiero destacar primero... Yo pensaba que él no le iba a decir. No. Yo quiero destacar... Maña afuera, ¿por qué te pregunté? Con relación a las estrellas... ¿Por qué le pregunté? Maña afuera, ¿qué no respondió? Sato, Eliezer y los demás. Bueno, los radioescuchas que están allá. Quiero destacar primero la labor de José Barrero. ¿Por qué? Porque recuerden que él salió como bateador emergente. Conectó hit que impulsó una el sábado. Y ayer, ya todos sabemos que fue el héroe con ese cuadrangular. Pero además de eso, ha estado jugando un campo corto formidable. Sacó a Sergio Alcántara con un disparo en el hoyo. Fuera de serie. Increíble. Y con relación a la ofensiva azul, o a la actuación azul... Llegamos donde íbamos. Con relación a la actuación azul, creo que ellos no han contado con la actuación que se suponía de exponentes, tanto del picheo como del bateo. Ya les hablaba hace un ratito... Pero quien esperaba algo de Alemajo Hernández, un abusador... No, pero espérate, porque yo hablé de Jaycee Mejía, de Zach Roscoe... Pero Alemajo le fue bien. Y hablé de Jonathan Aro. De la pasada temporada. Ah, bueno, pero ya... En este round robin y en la final le ha ido bien. No le ha ido bien. Pero hablé de Aro, hablé de Aro, hablé de Roscoe y de Jaycee Mejía. Aro, los tres. Fueron tres comehombres en el round robin. Pero usar a Jaycee Mejía y a Jonathan Aro todos los días no pueden... Bueno, pero eso es un brazo de goma. Eso no se modifica. Eso no se modifica. Pero ese bullpen está lleno de gente. Pero que eso no se modifica. Ahora, el Liceo utilizó nueve lanzadores en la primera noche. El bullpen tuvo que entrar con dos precios. Ese no era el Liceo de final de round robin. No. Ese no fue el Liceo de final de round robin. En cuanto a la ofensiva, Emilio Bonifacio, a quien felicitamos por obtener el premio, jugador más valioso en años consecutivos del round robin, de 8-0 en lo que va de serie final. ¿No es 10? Sí, de 8-0. De 8-0. Pero mira una cosa. Jack Mayfield, para concluir Satoki, perdóname por... El nombre del error y del terreno a la misma hora. Exactamente. Mayfield de 10-2. Yadiel Hernández de 4-0. Yo no soy de que hitting coach, pero ese tipo con ese swing no va a hacer nada. Tiene el swing atrás y haciendo swing para arriba. Sí, pero que él nunca se hizo power hitter. Yo no entiendo qué hacer. Yadiel. Yadiel. El que tiene un chinchín de noción de béisbol, que lo vea. Él tiene el bate atrás, que es lo primero. Y está haciendo swing para arriba. Que él no es power hitter. Él nunca lo ha sido. Él siempre fue un liniero con la salida de Ciudad. Y yo no soy hitting coach, pero eso se ve. El que ha visto pelota lo puede ver. Y Dauwen Lugo, quien no inició el partido de ayer, de 4-0. O sea, exponentes, reitero, exponentes, tanto en el picheo como en el bateo, que se entendían iban a tener buenas participaciones. No, lamentablemente no la han tenido en este inicio de la serie final. También, señores, resaltemos los candidatos serios al día de hoy al MVP de esta serie. Robinson Cano, quien parece un niño de 18 años. Robinson ayer estuvo en un momento bateando 800. Sí, 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 sí. Está en 600 y así. Señores, como le está... Porque ha fallado como tres veces. Pero es como le está dando. Ha fallado como tres veces. Es como le está dando. Está regando también mucho. Ahora, te voy a decir una cosa. Él se encuentra en esos pincheitos nobles a 85, 80. Lo va a matar siempre. Yo estoy sorprendido por la fuerza que está exhibiendo ahora. Tú sabes, porque ahora volvió otra vez ese poder de esta base. Ahora está relajando. Sí, le está dando. Le está dando. O sea, estoy sorprendido con la fuerza. Pero a la misma vez, tengo que decirlo, son picheos que no viajan por encima de las 90 mil. Y eso es un veterano. Claro, claro. Y es por eso probablemente que él le está dando con tanta autoridad. Porque no ha sido picheo desde que a 95 ni a 96. Él hizo un ajuste en su mecánica que lo vi en el video que Luis Polonia subió trabajando con él. Y básicamente Luis Polonia le decía que él estaba como esperando que el picheo le venga muy encima. Entonces de ahí él ha cambiado eso y eso aparentemente lo ha ayudado a conectar mejores estrabasos. Sí, pero no me diga que por eso va a volver a las grandes ligas. No, no, no. Yo no creo. No, grandes ligas. No, porque hay una diferencia de 10 millas entre líneas. No, porque hay una diferencia de 10 millas entre líneas. No, porque hay una diferencia de 10 millas entre líneas. Bueno, yo ni lo digo. No, yo mi gente. Hay una diferencia de 10 millas. Y voy a decir, señores, miren. Qué fácil. Ahora, pregúntame a mí qué le está pasando al Licei. No, qué le está pasando a las estrellas. No, pregúntame a mí qué le está pasando al Licei. Dime qué le está pasando al Licei. Están listos todos. Que se están notando los huecos gerenciales. Ay, concha. Que no se han podido llenar en ninguna parte de la temporada con los importados. Y lo he dicho todo el tiempo y los videos están ahí. Yo no me he callado con eso. Yo no me he callado con eso. Y lo he dicho todo el tiempo. Ahora no. No dan crédito. No dan crédito. No, 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 no. No dan crédito. Tani Ball. Tani Ball. Tani Ball. Tani Ball. Tani Ball. A diferencia de las estrellas que tienen su plan y han podido encontrar lo que han salido a buscar, el Licei no lo ha podido lograr. Y están ganando las estrellas su serie en Buenalí. En Buenalí. No, pero que en Buenalí. Que se gana porque me van haciendo trampa. Ahora, ahora, ahora. Eso que te estoy hablando de los huecos del Licei y el que me sigue sabe. 20 minutos hablando del Licei. Que no estoy hablando mentira. Fui yo que vine a hablar de las estrellas. Que no estoy hablando mentira. Esto no tiene madre. No, eso no tiene madre. Ese equipo no ha podido llenar su hueco el año entero. 20 minutos hablando del Licei. ¿Y quién es? Esto no tiene madre. Ningún equipo que no sean las Águilas Ibaeñas se ha devuelto, se ha recuperado de un déficit 0-2. Águilas Ibaeñas 2020-2021. Cuando fuimos a Culiacán, perdón, a Mazatlán, México. Y todo el mundo sabe que fue la temporada de la pandemia donde muchos casos hubo dentro de la escuadra de los cigarros del Cibao. ¿Podrá el Licei igualar a las Águilas Ibaeñas? Tan feo. ¿Por qué es tan feo? Pero no me hable de Aldo. Este equipo no. Porque tú te la tienes a Aldo porque te dijo loquito. Yo creo que sí. No, no, yo te la tienes a Aldo porque te dijo loquito. Bien dicho, Aldo. No, no. Bien dicho, Capataz. Ya llegó la cámara. Ya llegó la cámara. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Capataz, bien dicho. Si me juchas mucho, mañana te traigo cómo le han ido a todo lo importado de bateo de ese equipo. ¿Cómo? Si me juchas mucho, vengo mañana, que no me toca, y te digo cómo le han ido a todos los importados que la traigo. No, malísimo, eso lo sabemos. No hay uno que ha ido a todos. Eso no hay uno que ha ido a todos. Eso no hay uno que ha ido a todos. ¿Quién es el importado que se ha destacado? Ninguno. Rojas ahora, José Rojas. Ah, bueno. Pero esos son tres juegos, tú no sabes, eso no es otra cosa. Ah, pero hay gente que lo ha votado con dos. Yulchela jugó uno. Pero la pregunta que yo me hago. No, no, crédito a las estrellas que tienen tres años buscando ese campeonato y ya casi lo están saboreando. Yo sé. Miren, señores, estamos conscientes de que no hay peloteros a esta hora en ningún lado. Y cuando digo esta hora me refiero a esta fecha, enero, poco más ya de la mitad de enero. No hay peloteros. El que encuentra un pelotero como Astudillo y como ese zurdo que trajo las estrellas. Ese equipo empezó la temporada con la misma debilidad que llegó a la final pasada. El I6 para entrar a la final pasada tuvo que buscar un jardinero y no lo trajeron. Pero una pregunta, Alfaro. Y eso yo lo he mencionado el año entero. ¿Por qué todavía Alfaro está ahí? ¿Por qué todavía Alfaro está ahí? Hay un agradecimiento. Eso lo han dicho. Un tipo se ha entregado. ¿Agradecimiento? Lo han dicho. ¿Quién lo ha dicho? Un tipo se ha entregado. Bueno, pero ese es mi punto de vista. ¿Pero él ha dicho agradecimiento? Sí. No, es que él no puede decir eso. Ah, bueno. ¿Pero dónde está? ¿Cuándo él ha dicho eso? Agradecimiento es una palabra fatal en los negocios. Bueno, yo hablé detrás... Es una palabra condenable. Yo hablé detrás de cámara con uno del staff de los que entrenan al Licei y la persona me dijo, nosotros contamos con él y hablé con él recientemente. Ajá, pero esa es una opinión técnica. Contamos con él, creemos que se va a recuperar, es un gran pelotero que está pasando. Y me dijo, él va a batear. Pero dije que está ahí por agradecimiento. Esperaste, papá. Pero si no fuera por agradecimiento le hace a lo que le hicieron a Urchela, que lo trajeron, jugó un juego, no jugó dos y adiós. Porque tú no sabes lo que pasó ahí. Bueno, pero si sabes... No, que no. Que no podía jugar ahí. Ah, pero, pero, pero... Urchela. Si es por eso, entonces son todos los que tienen que irse. Pero es lo que estamos hablando. Si es por eso. Es lo que estamos hablando. Tú no puedes pretender que te resuelvan en tres juegos. Ah. Lo que pasa es que él de inmediato tuvo un turno grande. No, y hizo un error también. Y después de ahí viene y le hace el error. Ahora, tú hablaste, Satosky, de las razones por las cuales se están complicados los tigres. Porque las estrellas están ganando. No, 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 no. Porque las estrellas están muy duras. No, no, no. Muy duras. ¿Tú sabes qué? Una de ellas es el problema histórico del Licei contra los zurdos. Las estrellas le colocaron cuatro lanzadores abridores zurdos para los primeros cuatro años. ¿Eso no es gerencial o no es gerencial ahí? No, porque eso tiene diez años. Si te van a dar una dosis de zurdo, si tiene diez años y tú no la has podido resolver. El ISEA, ¿pero cuántos derechos habían ahí, El ISEA, ayer? ¿Sí o no, El ISEA? ¿Ya usted no cayó la idea? Yo te entiendo, pero mira, mira, mira. Mayfield, derecho. Ramón Hernández, derecho. Estarling Castro, derecho. Aristides Aquino, derecho. Dios mío, el Castro, ayer, por cierto. Oh, pero en todas esas recetas de zurdos que le han dado las estrellas y zurdo. Eso es histórico. Eso es histórico. No, eso siempre no es histórico. Al Licei siempre le sacan así. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? ¿Que es histórico en contra del ISEA? Ah, yo pensé que era histórico y que todos los derechos y todas esas cosas. No, no, no. Es histórico contra el ISEA. No, no, no. Eso es normal, habitual contra el ISEA. Por cierto. En los que estamos viendo pelotas hace rato, siempre uno se percata de eso. Ahora, vamos a darle crédito a Mayencito, a José Mejía, a Manny. Mira, ahí hay una entrevista de Nestalí Félix. Vamos a ponerla para que ustedes la escuchen. Porque esto es de las estrellas. La primera. Esto no es del ISEA. Ahí está. Yo te doy. Ahí está. Él habla. Agradecimiento a Manny García por traerlo. Qué duro. Qué duro. Y está una entrevista también con Barrero y con Reymel. Yo no sabía que a Reymel le decían el cangrejo. A Tapia, a Tapia. Sí, a Tapia, el cangrejo. Yo hablé con él ahí. Vamos a escuchar esa entrevista. Y con Barrero. Y para darle un respiro a la gente, porque hay mucha gente. No sé si me está hablando con ironía José Antonio Núñez, que dice que es un tremendo análisis en relación con Astudillo, ¿verdad? Y la jugada aquella. Y él dice que por eso es que es un fiel oyente. Estrellista mil por mil. Saludos a todo lo estafa. Un abrazo. También Percy Arrocendo Llaverías. No, Percy. Yo relajando, pero yo relajando. No, Percy. No, no, no. Jorge Bejarán. Jorge Brama. En sintonía. Vamos a escuchar entonces a los ganadores de las estrellas. Mira, para terminar. Crédito a Mayencito, crédito a Manny, crédito a José Mejía. No, y a Tatis también. Y a Fernando, que siempre en las escogencias hay una escogencia de los coaches. Claro. Crédito. José José, matando. Henry García, matando. Raúl tuvo una salida de Coroza. Henry Sosa, Henry Sosa. Sosa, perdón. Henry García es el artista, por dirse. Una salida de Coroza, una presentación de Coroza de Raúl. Oh, claro, si no por ese error, se autorrelevaba como de costumbre. Si te hubiera entrado, hubiese lanzado tranquilo. Se autorrelevaba como de costumbre, que es lo que yo digo. Él se reinventa. Él busca la forma de reinventarse. Román Méndez, qué duro. No, no, Román, pero Román es original de ahí, ¿no? Si no, pero un cochillo. Yo te estoy hablando de esas contrataciones. Así que, sin duda alguna, todo el crédito al staff de operaciones del equipo de las estrellas. Picheo, 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 siempre mencionaban picheo, 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 y el picheo le está dando resultados. Que Don Suki dijo, esta es la revancha, mis amigos. Revancha 3 a 0. Vamos a escuchar entonces a Neftali Félix. ¡Gracias! ¡Gracias!